La novela más reciente de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda. Rosa Montero es periodista, escritora española, tiene estudios en psicología, lo que más la apasiona, su vocación de escribir. En El peligro de estar cuerda, la escritora hacía un trabajo investigativo, lectura de numerosos libros de psicología, neurociencia, literatura, memorias de grandes autores sobre la creatividad de los artistas. En este estudio incluye su propia experiencia. Rosa Montero nos presenta una publicación interesante sobre los vínculos entre la creatividad y el desequilibrio mental. Comparte con el lector numerosas indagaciones asombrosas cómo funciona nuestro cerebro al crear, desmenuzando todos los aspectos que influyen en la creatividad. Y los muestra al lector mientras escribe, como un detective dispuesto a resolver las piezas dispersas de la investigación. No es una novela, es un ensayo de ficción que explora los vínculos entre creatividad y locura. Y así el lector estará presente en ese proceso de creación. Descubrirá la teoría de la tormenta perfecta, que es ese estallido creativo que confluye una serie de factores irrepetibles, químicos y situaciones que compartirá la experiencia que vivió durante años cuando estuvo ella cerca de la locura. El peligro de estar cuerda habla de las musas. Nos dan un don y nos hacen pagar un precio por él. Los normales no pagan nada, pero corren el riesgo de aburrirse. Como todo, las claves están en el equilibrio entre el porcentaje de desapego y el sentimiento que logra cierta armonía entre el yo que sufre y el yo que controla, dice la autora. Muchas gracias.